La Tierra La fe que enviaste en los montes murió Vencido el temor ha sido por tu amor Y para Dios mis progresas por ver tu alzón Cosas imposibles en tu logra de razón Te invitar nos diste, no hay cantenas hoy Te calo me hiciste, Cristo eres triunfador En tercer día conquistaste tu alzón Y para Dios mis progresas por ver tu alzón Cosas imposibles en tu logra de razón Y para Dios mis progresas por ver tu alzón Cosas imposibles en tu logra de razón Nada imposible hay para Él Que el reino invencible sea Por siempre la gloria daré Pues mi Dios sin parades Nada imposible hay para Él Que el reino invencible sea Por siempre la gloria daré Pues mi Dios sin parades Nada imposible hay para Él Que el reino invencible sea Por siempre la gloria daré Pues mi Dios sin parades Nada imposible hay para Él Que el reino invencible sea Por siempre la gloria daré Por siempre la gloria daré Pues mi Dios sin parades Mi Padre Dios mis progresas por ver tu alzón Cosas imposibles en tu logra de razón Y para Dios mis progresas por ver tu alzón Cosas imposibles en tu logra de razón 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 Cosas imposibles en tu logra